Hola selváticos, hoy vamos a hablar de los petauros. Los petauros son unos pequeños mamíferos originarios de Australia. Son marsupiales, esto quiere decir que la hembra da luz, crías poco desarrolladas que tienen que completar la maduración dentro del marsupio. Los petauros viven en árboles, en la selva, formando grupos de 15-30 individuos y se comunican entre ellos a través del olor y de sonidos que emiten. Son nocturnos y por eso tienen unos ojos muy grandes. Los petauros tienen capacidad de planear para desplazarse porque tienen un patáfio que une las extremidades formando una capa de piel que les permite planear y desplazarse de un sitio a otro. En la jaula recomendamos que tengan troncos para trepar, escondrijos donde descansar, incluso dormir. Y debemos de proporcionarles un ambiente cálido de unos 20 a 30 grados. Los petauros son animales insectívoros, por lo que tenemos que proporcionarles un adecuado aporte de proteína en la dieta. Recomendamos una alimentación húmeda o semi-húmeda y llevar un control en los azúcares. Recomendamos un 50% de la dieta de proteína de origen animal, que puede estar compuesta por huevo duro, alimento húmedo para gatos bajo en grasa y insectos como lombrices o gusanos de la harina. La otra mitad de la dieta debería estar aportada por una papilla de frutas con un poquito de miel y un suplemento vitamínico. Recomendamos revisar los petauros dos veces al año, donde hacemos un examen físico, controlamos que no haya parásitos en las herces y nos aseguramos de que tengan un correcto estado de salud. En Selvática nos preocupamos por la salud de tu mascota exótica. Si tienes cualquier duda, puedes consultarnos a través del mail, teléfono y redes sociales.